Este lunes se estableció la ayuda humanitaria en las bodegas de la Secretaría de Protección Civil del Estado con destino al municipio de Tapachula, tras el sismo ocurrido el pasado 14 de junio. De manera preliminar en la Perla del Soconusco, se registran 37 casas e igual número de escuelas con daños estructurales, además de 20 planteles en proceso de verificación. Principalmente las afectaciones que tuvimos en la ciudad de Tapachula, que es cabecera municipal, la parte media alta de Tapachula, que es los ejidos que tenemos colapsados algunas casas, y en la parte baja hasta Puerto Madero, que en Puerto Madero tenemos tres casas severamente afectadas estructuralmente. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil de ese municipio, son más de 2.000 familias afectadas por el sismo de 7.0 grados, el más fuerte del año. Ahora ya con la ayuda humanitaria que nos da el gobierno del Estado para poder proveer, tan siquiera de lo necesario a estas familias que quedaron expuestas. Para este envío se contemplan cobertores, despensas, paquetes de aseo personal y limpieza. La entrega a los damnificados por el sismo se prevé para este martes 20 de junio. Camaróra fue Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.